Hay un camino mejor, hay un camino O sea, lo que yo quiero es que nosotros sembremos en las comunidades donde no va nadie que nosotros fuimos donde no va nadie Ya llegó, el cambio ya llegó ¡A la brilla de la ciudad! Música Aquí nadie le han dado material para que se iba a sus casas, nadie, nada, nada Que engañaron con lavadoras, ¿verdad? Lavadoras, neveras, neveras Este programa que yo tengo es allá, eso lo puedo mostrar para acá también, ya voy a montar la casa Que es que, ¿cómo funciona? Bueno, la gobernación da los materiales de construcción y tú construyes Porque yo creo que todos somos venezolanos y todos somos hijos de esta patria, tenemos derecho a una agendas digna, como dice Tenemos un país que tiene muchos recursos, pero fíjate cómo está en las carreteras Los huecos, los huecos Los servicios públicos, la luz, el agua, todo eso La electrificación, que está bastante mal, oscura, de noche esto es una boca del ojo Nosotros tenemos que empujarlo entre todos ¡Gracias!